El propio rey Herodes de Judea, máxima autoridad reconocida por el imperio romano, respetará el presente edicto. Veamos, ¿cuál será ese evento tan extraordinario? El nacimiento de un nuevo rey, como ya lo anunció el profeta. Soy yo, soy yo el rey de esta tierra y mis herederos lo serán después de mí. Nosotros no sabemos de qué tierra será rey, pero la profecía dice claramente que en algún lugar de este país nacerá pronto un niño que será rey. Todo esto es absurdo. ¿Quién ha escuchado esa voz? Lo hemos visto escrutando el cielo y también en las sagradas escrituras del pueblo hebreo. También sabemos que los habitantes de esta tierra están esperando la llegada de un Redentor enviado por el Señor. Lo llaman el Salvador, el Mesías. ¿Quiénes eran estos misteriosos magos venidos del Oriente? La tradición los describe como sacerdotes persas o astrólogos babilonios. Pero los regalos que traían parecían árabes. Las representaciones cristianas más antiguas nos los presentan como sacerdotes del dios Mitra o como reyes, de acuerdo a la antigua profecía. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y sus características físicas representaban a las de los diversos pueblos del mundo. Melchor era rubio como los europeos del norte. Gaspar poseía las características de los pueblos árabes y Baltasar negro como los pueblos africanos.